¡Suscríbete! Gracias. Saludos. Saludos a todos los representantes de Catalanca. ¡Fuerte, fuerte! ... ... ... ... ... ... ... no 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 ¡Gracias! ¡Seluta! ¡El bomba, el bomba, el bomba! ¡¿Quién quiere hablar?! ¡Ajuda! ¡Está más bacana! ¡Ajera! ¡Ajera! ¡Dale, paí, dale! ¡Dale, paí! ¡Dale, pucodones! ¡Dale, pucodones! ¡No! ¡Jorge! ¡Jorge! ¿Dónde tiene acercado bien? ¿Dónde tiene acercado bien? No, 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 no. ¿Dónde tiene acercado bien? ¡Acercalo, acercalo! ¿Dónde tiene acercado bien? ¡Tamboy bien! ... A ver, ¿quién es tu mas? Le dije que a ti sólo me puse... Gracias por ver el video.